Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. El conjunto de Santos Laguna, que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. ¡Qué buen pase ha metido! Han cedido la posesión. Ramos. Ahí se viene y se se primero clava. Ese disparo quedó en la defensa. Se viene atacando, no está solo. Va a tirar la pelota para afuera. Aciertan señalando el fuera de juego. ¡Vamos! 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 Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores de la Liga. Hay muchos puntos que se ganan, o porque tenés una muy buena ofensiva, o tenés una gran defensa. Este equipo se destaca por los segundos. Es una... ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Va a reponer la pelota desde el costado. Buena intercepción. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Y ahí va el pase atrás. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ramos. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ramos. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Ahí va la pelota en el área. ¡Qué maestro le pega la pelota! ¡Mirá dónde se fue! Para ahí en Garnica. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. De que puede mandar el centro, puede. Pero... Esto puede terminar en gol. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Vaya manera de regalar la pelota! ¡Se les ha ido el balón! Ahí cuenta con apoyo. ¡Quiere descoser la pelota! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. De nuevo, se equivocan en el pase. Ramos. ¡Ojo con este viene! ¡Pega la pelota que el defensa! La visita no ha logrado superar al equipo local, Mario, después de estos primeros cuartos. ¡Se viene el complemento del partido! ¡Vamos, señor árbitro! ¡Que la gente quiere ver fútbol! ¡Y nosotros también! ¡Vamos! ¡Vamos! Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Pase bastante peligroso! ¡Vos tras el centro y es bueno! ¡Esa pelota que lleva de vivo! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. ¡Tiene oportunidad de cruzarla! ¡Vamos! Le queda todavía media hora el compromiso. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Qué buena pelota metida! ¡Ese fue en cintro! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Rápida transición al ataque! ¡Ahí va por fuera! ¡Qué balón metieron y la va a tener! ¡Viene ahí el portero! ¡La pelota sigue viva! ¡Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto! Sandoval Regala en el esférico. ¡Figueroa! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Julio Furch, puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. ¡Oportunos estuvieron! ¡Oscar Murillo! ¡Figueroa! Ramos No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. ¡Se asoman en la vez clara! ¡Esto puede terminar el gol! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. ¡Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Se les escapó la chimbomba! ¡Ahí están buscando el carril exterior! Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. ¡Atento, zapatazo! Se ha cruzado. ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! Apenas un minuto de tiempo añadido. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado. ¡Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer lo ha fallado! ¡Parecía hasta nervioso! ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! Y se prepara para cobrar un penal trascendental. ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡Un disparo con mucha confianza! ¡Hay que tener sangre fría, eh! ¡Tranquilo y sin problemas! ¡Lo habrá probado durante la semana muchas veces! ¡Tapa el penal! ¡Grande! El jugador que mira fijamente a la pelota. La pelota que ni lo quiere ver. ¡No sabe qué manera de fallar un penal! Es que entró tan mal parado. ¡El arquero vuela y la tapa! No se tiró para la foto. Se tiró para atajar la pelota. ¡Termina en gol! ¡Cuánta calma! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Sabe que si no anota, se les escapa el triunfo. ¡Acá es cuando se van al espejo! ¡Se ven a la cara y reconocen quién es el responsable de esta derrota! Y vemos que enfrente está el festejo del otro equipo, eh. ¿Verdad que suspira?